Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Dos años y medio después del saqueo a Confidencial, la dictadura repite uno de sus crímenes favoritos. La mañana del jueves, una tropa de policías y antimotines armados invadieron el estudio de esta semana sin ninguna orden judicial. Procedieron a robar todos los equipos técnicos y los archivos en papel e incluso intentaron llevarse hasta los muebles. También secuestraron a nuestro colega Leonel Gutiérrez por 7 horas, aterrorizaron a la asistente de limpieza ¿Qué pasa oficial? y acosaron a los periodistas que cubrían el asalto. Pero saben, ese despliegue de violencia no les sirvió para nada, porque a pesar de todo, aquí estamos haciendo este programa. Y ustedes están viéndolo con nosotros. Como le gusta decir a la dictadora Rosario Murillo, no pudieron ni podrán callarnos. Por su apoyo y solidaridad, muchas gracias. Pero claro, la dictadura tiene que salvar la cara. Así que esperen muy pronto la inauguración de un nuevo centro de salud fantasma donde nunca nadie va, en el módulo saqueado que todavía está siendo custodiado por policías. Felicidades Sonia Castro, tenés un mandado que hacer. La dictadura y sus secuaces tuvieron una semana muy ajetreada. A seis meses de las elecciones presidenciales, el Consejo Supremo Electoral afina la maquinaria del fraude y cancelaron la prisionería jurídica del Partido de Restauración Democrática. Cinco supuestos pastores evangélicos, que ni siquiera militan en las filas del PRD, lo impugnaron ante el Consejo Supremo Electoral. Ni cortos ni perezosos, los magistrados rojinegros procedieron a exterminar al partido. Un momento, ¿eso quiere decir que cualquier persona puede impugnar a cualquier partido? ¡Rápido! ¡Llamen al chino de NOC! Necesitamos un combatiente histórico que impugne a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tres días de estar diciendo, dice, que el Frente es ilegal, si es ilegal. La juventud nuestra no puede irle a aclarar a nadie quién era Somoza, porque no le queremos enseñar la historia, porque le tendríamos que enseñar que se enriquecían, que había margollas, que había tráfico de influencias, todo lo que estos practican dentro de nuestro gobierno y dentro de nuestro partido. De esta manera, el régimen bloquea a todos los candidatos presidenciales que militan en la coalición nacional. Bueno, por lo menos ahora van a dejar en paz a Félix Maradiaga. No, no van a dejar en paz a Félix Maradiaga. A pesar de que ya bloquearon todas las vías legales para que se convierta en candidato presidencial. Y aunque parece que están escogiendo a CxL como una oposición cómoda, tampoco van a dejar tranquilos a los candidatos asociados con ese partido. No digas oficial. Nicaragua quiere paz, mamá. Eso digo yo también. Vamos a miso. Debo reconocer que la dictadura sí ha conseguido una victoria. Pequeña, pírrica, pero victoria a fin de cuentas. Cada vez son más los policías que repiten los lemas de la compañera Rosario. Así que, felicidades compañera. Y aquí les va una aclaración. Solo por si acaso, la propaganda del régimen los tiene confundidos. Retener a los opositores de un gobierno en virtual régimen de casa por cárcel es violencia. Y no abona en nada a la paz. De la misma manera que no abona a la paz, el asesinar a más de 325 ciudadanos y hacer de cuentas que aquí no pasó nada. Ahora CxL es la única casilla disponible para un candidato de oposición unificada. Y Kitty Monterrey es la dueña del juguete. Claro, mientras el comandante lo permita. Mucha gente ve con suspicacia la sobrevivencia de CxL y resiente el estilo murillesco de liderazgo de Monterrey. Por eso, expertos internacionales han diseñado una estrategia para suavizar su imagen y apelar al público masivo. En vez de resistirse a los apodos, abrazarán las connotaciones positivas del sobrenombre de Monterrey. Ahora las personalidades de CxL asumirán la identidad de personajes de Sante. Ustedes ya conocen a Hello Kitty Monterrey. Y ahora les presentamos a su mejor amiga, Maemelo Di Moreno. Lester Batsmaru. Y el favorito de los niños, los académicos y los empresarios. Arturo Nero Quero Queroqui Cruz. ¿Quién no querría votar por ellos? Son adorables. Quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco. Genio y figura. Olvídenlo. El régimen de Ortega está tratando de legitimarse a través de las elecciones, pero tampoco quiere correr ningún riesgo. El único que tiene miedo es Daniel Ortega. Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror, porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. La precandidata presidencial Cristiana Chamorro fue citada por el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía para responder ante supuestas acusaciones de lavado de dinero durante su gestión en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró operaciones en febrero. Ustedes y yo sabemos que esto es algo ridículo, pero para el comandante Ortega es muy serio. La posible candidatura de Chamorro despierta en él agudos episodios de estrés postraumático, porque le recuerdan aquel momento en que doña Violeta barrió el piso con el gallo ennavajado. Ese es Daniel, Daniel Ortega. La dictadura utilizará todas las instituciones del Estado para eliminar a sus contrincantes y cree que con este parapeto electoral conseguirá cinco años más en el poder. El mundo sabe lo que está pasando. Y por eso, Ortega ya está desatado, atacando a la comunidad internacional. El embajador Yankee anda de arriba para abajo vendiendo a sus candidatos como que él fuera nicaragüense. Él no es nicaragüense. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender a los Estados Unidos candidatos norteamericanos. Aquí que no se mete el embajador Yankee. Y mientras tanto, en la embajada de Estados Unidos, el embajador... La dictadura está trabajando tiempo extra para cubrir todas las bases. Hasta el comandante Netflix tuvo que alterar su rutina tradicional para hacer una aparición durante la celebración del 126 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino. Para estar a tono con la efeméride, el comandante compartió algunas ideas dignas de 1895. Nicaragua dejó de ser colonia. Dejó de ser colonia. Y que, precisamente, Sandino es el punto de partida para que Nicaragua dejara de ser colonia. Dice el hombre que en los 80 no hizo colonia de la Unión Soviética y Cuba y en los 2000 de Venezuela. Déjenos en paz. Y a aquellos que quieran entrometerse, les decimos, no pueden. Porque no pudieron, ni podrán. Con el honor, con el decoro, con el sentido de dignidad de las familias nicaragüenses. Que queremos trabajo, seguridad y paz. Que queremos vivir con cariño. Ah, no, Nicaragua quiere paz. Y yo soy el primero que quiere la paz, hermano. No hay salida. ¿Por qué no hay salida? Nicaragua quiere paz. Usted se promete la violencia. ¿Cuál es la violencia? Ni el policía se lo cree. Buenas noches. 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 Gracias.